zona sobre tripolio en el tema de rosas nosotros acá tenemos un portainjerto que es el que se usa en toda la zona que es el multiflora la diferencia es que este portainjerto está libre de virus el que tienen los productores en general está contaminado entonces nosotros tenemos un programa para producirlo se ha seleccionado el pie sabemos que está libre de virus lo multiplicamos y en este caso está a campo a diferencia de lo que tenemos en los cítricos que es el invernáculo porque los virus de rosas no se transmiten por insectos o por polen se transmiten exclusivamente por injerto o por material vegetal por eso es que lo podemos tener a campo sin peligro de que se nos contamine a diferencia de lo que pasa en cítrico que tenemos que hacer todo bajo invernáculo por el tema de la transmisión por pulgones sobre todo de la sorosis y de herramientas en el caso del axoportis en el caso de las variedades es decir esto nosotros estamos tratando de que a su vez hoy lo tengamos nosotros pero a su vez que los viveristas vayan haciendo sus propios estaqueros porque cuando hablamos de producción de calidad el viverista tiene que asegurarse la provisión de su material tanto de pie como de copa en el caso de cítrico lo puede comprar en el caso de rosas lo que proponemos nosotros es que ellos tengan sus propios pies y sus propios estaqueros digamos de donde van a sacar las varas para hacer las estacas donde van a injertar la variedad y a la vez un pequeño lote de plantas madres de las variedades para que dejen de comercializar a su vez la planta de rosa como rosa roja amarilla o anaranjada sino con el nombre porque eso le va a permitir a su vez comercializarla tan bien como se comercializa hoy por internet